Rubén Rabadán, investigador de la UCAM, ha conseguido una de las becas de la Fundación Ramón Areces. Esta le permitirá trabajar en el grupo de expresión génica dirigido por el doctor Izpisúa en el prestigioso Salt Institute en La Joya, California. Todo esto comienza gracias a una estancia predoctoral que hice allí en el Salt Institute con Juan Carlos Izpisúa. Gracias a esta estancia me propusieron continuar mi formación como investigador allí y así fue como surgió la idea de pedir becas y concretamente esta, la de las Ramón Areces, que es una de las más prestigiosas a nivel nacional. Rubén pertenece al grupo de investigación de la Católica que estudia la regeneración y reparación de tejidos y su línea de investigación plantea la hipótesis de que rejuveneciendo el hipotálamo se podría conseguir un retraso del envejecimiento. Este proyecto lo que tratamos es de tratar el envejecimiento. No desde un punto de vista en el cual se elongue la vida o la esperanza de vida de las personas, sino esos efectos que se producen cuando envejecemos, efectos físicos, morfológicos, fisiológicos, pues tratar de desvaliarlos, sobre todo porque suelen estar relacionados a otras enfermedades. Investigación que desarrollará en el equipo del doctor Izpisúa, catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM y director del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk, que está desarrollando varias investigaciones promovidas por la universidad que preside José Luis Mendoza. Este grupo es uno de los más importantes en el área de medicina regenerativa, concretamente en el sector de envejecimiento, en el área de envejecimiento, y voy a estar rodeado de, básicamente, los mejores investigadores del mundo, evidentemente, lidados por Juan Carlos de Izpisúa, y va a ser una oportunidad tremenda de, bueno, de empaparme, de aprender muchísimas cosas. Algunas de las investigaciones promovidas por la UCAM y desarrolladas por el equipo de Izpisúa están centradas en la aplicación de tecnologías de edición génica y células pluripotentes para estudiar el desarrollo embrionario de un organismo, las causas de enfermedades o del envejecimiento, también para el desarrollo de nuevos fármacos y para generar órganos destinados al trasplante. Gracias.